Música Señor abre mis labios y mi boca crecerá, no hay la fuerza. Música Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Gloria al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia De la carta del apóstol San Pablo a los ROMANOS ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca En todo momento Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Siervamos al Señor Con santidad Todos nuestros días Bendito sea el Señor Dios de Israel Hoy que ha visitado y bendito a su pueblo Suscitándonos la fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo habían dicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Bendito sea el Señor 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 ¡Ah! Concedemos queribles de temor, arrancados de la mano de los enemigos. ¡Que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días! ¡Si yo a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos! ¡Aluciendo a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados! ¡Por la embrañada misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto! ¡Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte! ¡Para ampliar nuestros pasos por el camino de la paz! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Como hoy era en el principio, ahora y siempre! ¡Por los siglos de los siglos, amén! ¡Si vamos al Señor con santidad todos nuestros días! ¡Oremos a nuestro Señor Jesucristo que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo! ¡Y digámosle confiados! ¡Escúchanos Señor! ¡Escúchanos Señor! ¡Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día! ¡Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas! ¡Escúchanos Señor! ¡Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos! ¡Escúchanos Señor! ¡Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten! ¡Escúchanos Señor! ¡Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras! ¡Para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza! ¡Escúchanos Señor! ¡Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal! Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡Venga a nosotros tu reino! ¡Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo! ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden! ¡No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal! ¡Que envías Señor a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error! ¡Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos! ¡El Señor esté con ustedes! ¡La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes! ¡Amen! Salve, oh reina! ¡Gracias! 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 Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu hijo, concédenos por su intercesión, Profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Muy buenos días, bienvenidos a la Casita Sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En este día, y como todos los días a esta hora, el Venerable Cabildo de Guadalupe rinde este culto a Jesucristo a través de Santa María de Guadalupe. Esta misa la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y habiéndose iniciado el Congreso Eucarístico Arquidiocesano, celebraremos la misa votiva de la Eucaristía. En este día, hablaremos un poquito más adelante en la homilía sobre este momento tan especial que nuestra diócesis está viviendo. Encomendamos todos los trabajos y los frutos de este Congreso a Santa María de Guadalupe. Hermanos, ingresemos en el misterio santo. Comencemos pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Oremos Señor Dios Que llevaste a cabo la obra de la redención humana Por el misterio pascual de tu unigénito Concede benigno a quienes anunciamos llenos de fe Por medio de los signos sacramentales su muerte y resurrección Experimentemos un continuo aumento de tu salvación Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Del primer libro de los reyes En aquellos días El rey Yahaf envió mensajeros a todo Israel Y reunió a los profetas de Bal en el monte Carmelo Elías se acercó al pueblo y le dijo ¿Hasta cuándo van a estar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios Síganlo Y si lo es Bal Sigan a Bal Pero el pueblo no supo qué responderle Entonces Elías les dijo Yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor En cambio Los profetas de Bal son cuatrocientos cincuenta Que nos den dos novillos Que ellos escojan uno Que lo descuarticen Y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego Yo prepararé el novillo Y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego Ustedes invocarán a su Dios Y yo invocaré al Señor Y el Dios que responda enfriando fuego Ese es el verdadero Dios Todo el pueblo respondió Está bien Elías dijo entonces a los profetas de Bal Escojan un novillo Y comiencen ustedes primero Pues son más numerosos Invoquen a su Dios Pero sin prender fuego Ellos tomaron el novillo que les dieron Lo prepararon E invocaron a Bal desde la mañana hasta el mediodía diciendo Bal Respóndenos Pero no se oyó ninguna respuesta Y ellos seguían danzando y brincando Junto al altar que habían hecho Llegado el mediodía Elías comenzó a reírse de ellos Diciéndoles Griten más fuerte ¿Por qué? Porque a lo mejor Bal, su Dios Está muy entretenido Está muy entretenido conversando O tiene algún negocio O está de viaje A lo mejor está dormido Y así lo despiertan Ellos gritaron más fuerte Y empezaron a sangrarse Según su costumbre Con cuchillos y punzones Hasta que la sangre Según el mediodía Según el número de las tribus Y derrámela sobre el holocausto Y sobre la leña Y lo hicieron así Volvió a decirles Háganlo otra vez Y lo repitieron De nuevo les dijo Háganlo por tercera vez Y así lo hicieron El agua corrió alrededor del altar Y llenó la zanja por completo A la hora de la ofrenda Se acercó el profeta Elías Y dijo Señor Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Que se vea hoy Que tú eres el Dios de Israel Que yo soy tu servidor Y que por orden tuya He ejecutado todas estas cosas Respóndeme Señor Respóndeme Para que todo este pueblo Sepa que tú Señor Eres el Dios verdadero Que puede cambiar los corazones Entonces bajó fuego del cielo Y el fuego del Señor Consumió la víctima Destinada al holocausto Y a la leña Y secó el agua de la zanja Al ver esto Todo el pueblo tuvo miedo Y postrándose en tierra dijo El Señor es el Dios verdadero El Señor es el Dios verdadero Palabra de Dios Le alabamos Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Yo siempre he dicho Que tú eres mi Señor Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Los ídolos Los ídolos abundan Los ídolos abundan Y tras ellos se van todos corriendo Mas yo no he de ofrecerles sacrificios Jamás invocaré sus nombres Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Pues eres mi refugio El Señor es la parte que me ha tocado en herencia Mi vida está en sus manos Tengo siempre presente al Señor Y con Dios mío Y con Él a mi lado jamás tropezaré El Señor es la parte que me ha tocado en herencia Y con Dios mío Pues eres mi refugio ¡Aleluya! 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 Descúbranos Señor Tus caminos Y guíanos con la verdad de tu doctrina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto, el que quebrante uno de los preceptos menores Y enseñe eso a los hombres Será el menor en el reino de los cielos Pero el que cumpla y los enseñe Será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hermanos y hermanas Estas palabras de Jesús pronunciadas en el Evangelio que acabamos de escuchar A simple vista pareciera sin mayor importancia Sin embargo, son la clave para entender Cómo es que Jesús Ha venido a instaurar una nueva creación Una nueva alianza Pero tomando en cuenta Todo lo anterior La antigua alianza Por eso es que hace referencia No he venido a ser un lado Ni a los profetas Ni la ley Que era tan sagrada En el centro de la vida de Israel He venido a darle plenitud A qué profundidad nos llevan estas palabras de Jesús En primer lugar, a entender El principio del Evangelio según San Juan Que nos dice claramente Que nos dice claramente En el principio existía el Verbo El Verbo, la Palabra era Dios Y estaba desde el principio Y estaba desde el principio ¿Sí? Es Jesús que desde la creación del universo Está presente Lo envuelve todo Lo sintetiza todo Le va dando sentido a toda la creación Llegará el momento en el cual El Verbo se hace carne Y nace de María Santísima Por obra del Espíritu Santo Pero no es que llega de repente Sino ya estaba desde el principio Y estaba ahí En la profundidad de esa ley mosaica Estaba ahí En la acción de los profetas Y tenemos un grandísimo ejemplo hoy En la primera lectura De cómo Elías ofrece ese sacrificio A Yahvé, a Dios ¿Sí? Y Jesús dará plenitud a ese sacrificio Ya no consistiendo en animales sacrificados En sangre derramada De la ofrenda de animales Sino Él va a ser la víctima Él va a derramar su sangre Él va a constituir El único sacrificio Que va a unir El Antiguo Testamento Con la novedad que somos En esta nueva creación El Nuevo Testamento Y ahí en las palabras de Jesús Hoy Vemos contemplado Todo su proyecto Respecto del Reino Ya en este contexto El capítulo 5 de Mateo Que es el sermón del monte Jesús ya nos había indicado Los parámetros ¿Quiénes serán los felices? Lo que tenemos que ser nosotros Como luz del mundo Sal de la tierra Más adelante nos dirá Cómo tenemos que comportarnos De perdonar De instaurar el reino Pues bien Aquí Al sentir en la profundidad Estas palabras de Jesús Que nos dice Vengo a dar plenitud Debemos nosotros Reconocer que De qué manera De qué modo Jesús Instauró Inauguró El reino de Dios En la nueva creación Tomando todo lo antiguo Renovándolo Quizás quitando aquellos Que eran excesos Y desviaciones Y corrigiéndolo todo En torno A la figura De su Padre Misericordioso ¿Sí? Y esto hermanos Es muy importante Para aplicarlo En nuestras vidas Esto es Lo que A lo largo De todo El cristianismo De toda la historia De la iglesia Se ha conocido Como la Inculturación Es decir Cómo ir Sembrando El evangelio En nuestras Realidades Jesús Nos propone Básicamente Los modos No tires Lo que ya está Conserva Lo bueno Fíjate En las profundidades Y en las bases De lo que hay Y llénalas De Dios Si eso hermanos Lo tomáramos En nuestras vidas Para La Inculturación Del evangelio En este mundo Tan difícil Tan controvertido Pues Tendríamos Una luz Y una esperanza Cuando a veces Decimos Señor Señor Y qué va a pasar Señor Y qué va a suceder Bueno Jesús Nos propone Otras preguntas Y qué vas a hacer Y qué vas a promover Para que algo suceda Y esa es La novedad Del reino Muchas veces Si ven hermanos Nos quedamos En la descalificación Todo está mal Todo está mal Todo está mal La cultura está mal Y Nos latigamos Y latigamos A los demás Diciendo Esto no tiene remedio Si tiene remedio Y Jesús Nos lo propone Eres capaz De darle Sentido Plenitud A las realidades Que tienes Si algo No funciona ¿Qué propones Para que Empiece a funcionar? Si algo Piensas Que está perdido ¿Cómo vas A sembrar Esperanza? ¿Cómo vas A sembrar Confianza? En la providencia De Dios En su misericordia Aquí está El proyecto De Jesús A veces Difícil De vivir Pero La oferta Está hecha Y a cada uno De nosotros Nos toca El responder A esta oferta Pensaba yo El día de ayer ¿Por qué El Congreso Eucarístico Arquidiocesano En este momento Bueno Si nos fijamos Se ha sembrado Ya la decisión De lo que será La constitución De esta ciudad Ha habido elecciones El domingo pasado ¿Alguien tomó en cuenta Esto? ¿Alguien oró A Dios Porque Sucediera Su voluntad No la nuestra Y ahora ¿Cómo vamos A acompañar A estos electos? ¿Cómo vamos A acompañar Este proceso De esta ley Que regirá A millones En este valle De México? Y veía yo Que La luz Está muy clara Jesús Se hace Presente En Eucaristía Jesús Quiere decirnos Algo Tenemos Que estar Abiertos A percibir Los signos De los tiempos No a descalificar Inmediatamente Tenemos Que buscar Por encima De las cenizas O de lo que Ya está perdido La chispa Del reino De Dios Que es Jesús Que te dice Aquí está El reino De mi padre Cuídalo Búscalo Da todo Por él Busca El reino De Dios Y su justicia Y todo Vendrá Vendrá Por añadidura Hermanos Tenemos tantas Cosas Que giran A nuestro Alrededor En nuestra Vida Y a veces No nos damos Cuenta Y es La obra De Dios Es la Acción Profunda De su reino En medio De nosotros Que Jesús Insiste He venido A darle Plenitud No seas Obstáculo No seamos Obstáculo Para que el Reino De Dios Se manifieste En esplendor Que sea Santa María De Guadalupe Que es un Signo Más Este Congreso Se está Realizando En su Casa En esta Tierra Santa Del Tepeyac Por algo Los designios De Dios A veces No los Entendemos Pero María Santísima Nos lo puede Explicar Porque ha Traído Esta celebración A su Casa Dejemos Que ella Nos responda Oremos A Dios Nuestro Padre Que vela Por todas Sus criaturas Y supliquemos Le Humildemente Diciendo Padre Escúchanos Por el Papa Francisco Nuestro Obispo Norberto Para que el Señor Los proteja Y ayude Oremos Padre Escúchanos Por nuestra Ciudad Para que Conceve En el amor Y la concordia A sus habitantes Oremos Padre Escúchanos Por los pobres Y los oprimidos Para que les dé Prosperidad Y los socorra Oremos Padre Escúchanos Por nuestros Familiares Y bienhechores Para que los Recompense Con sus beneficios Oremos Padre Escúchanos Dios Dios Es Señor Nuestro Que nos Amas Con amor De Padre Muéstrenos Tu Misericordia Y concédenos Lo que Te hemos Pedido Por Jesucristo Nuestro Señor Sentado Dios Dios Universo Por este Padre ¡Gracias por ver el video! 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz el pecado del mundo en piedad de nosotros por Dios en piedad de nosotros en piedad de nosotros ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Danos la paz! ¡Ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! nos santifique de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna el que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes hermanos, hermanas, imploramos la bendición sobre todos ustedes de manera especial sobre los niños pequeñitos que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los Santos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes la alegría del Señor sea nuestra fortaleza pueden ir en paz lejos de Dios lejos de Dios el Señor lejos de Dios 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 lejos de Dios